Una mujer acostumbrada a estar siempre delante de los focos, delante de la cámara ¿Cómo vivís ahora este mundo? ¿Cómo vivís esta pasión? Estando, como se suele decir, en el backstage, detrás de los focos y detrás de las cámaras Pues la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo porque además de entenderles, de entender los artistas cuando están en esos momentos de nervios, en los que están a punto de salir y entonces tienen que estar bien con la ropa, con los maquillajes como me siento tan identificada, tengo como mucho feeling con todos y me divierto muchísimo vestirles y tengo mucha confianza con ellos y la verdad es que me siento muy cómoda, me gusta, me gusta estar detrás de todo este lío Vamos a ver una pieza, la bohén, una ópera que es como una ópera fuera de la ópera, sobre todo por la puesta en escena por la escenografía, por el contexto del vestuario aunque se respete la partitura original pero ¿en qué te inspiras tú cuando te dicen este es el montaje que vamos a hacer, que vamos a llevar a cabo? ¿Y cómo te inspiras para que tu parte como diseñadora esté introducida dentro del montaje que rompe todas las normas de lo que es la ópera convencional? Bueno, la manera que tenemos de trabajar, Emiliano y yo en este caso él me cuenta cómo es cada personaje él me dice cuáles son todas sus peculiaridades a qué se dedican, qué tormentos tienen en la cabeza qué es su vida, si están casados, si están separados si están... bueno, en este caso son todos bohemios todos tienen una historia detrás y entonces él me cuenta cada historia de cada personaje y yo lo que hago es un lookbook en el que le presento pues cómo me los imagino yo pues a uno me lo imagino... él me dice, pues imagínate, Rodolfo Rodolfo es director de cine y entonces yo pues me imagino un director de cine de unas características entonces lea, pues busco fotos que puedan parecerse a lo que yo quiero enseñarle y vamos con ello luego Museta, pues Museta es una cantante de ópera casada con un multimillonario, divorciada, venida menos no sé qué, no sé cuántos pues me imagino una Museta pues como la que vais a ver una Museta que saca toda su artillería de joyas, de vestidos antiguos de todo para poder ligarse o enamorar a Marcello y en realidad es una pobre desgraciada que no tiene dónde quedarse muerta toda esa historia con la ropa con lo que buscamos del vestuario y del maquillaje y la peluquería intentamos que la gente se dé cuenta de que los personajes tienen ahí su definición no sé si esta pregunta te va a gustar o no pero con este montaje operístico ¿quitáis la capa de ozono a la ópera? bueno, nosotros respetamos muchísimo lo que es la ópera y Emiliano es un loco, un enamorado y diría hasta un friki de este maravilloso mundo no, yo creo que le acercamos al público le quitarais la laca no, le intentamos enseñar a un público para que se enamore de esta música siempre la ópera está vista como que van las personas mayores como que van las personas que tienen dinero y como que es inaccesible pero así es un montaje en el que todo el mundo desde un chaval de 20 años a una señora de 60 o a una pareja de jóvenes de 25 se van a sentir identificados por lo que sucede en el montaje y en la historia por lo cual, sí puede decirse que aunque lo quieras dibujar dibujar, pero yo bajo mi punto de vista dime si me equivoco o no estáis quitándole la capa de ozono a la ópera yo no lo determinaría así pero lo que sí buscamos es que cada vez más público y más público joven pueda disfrutar de una ópera ¿qué es lo mejor para ti de este montaje? ¡Uff! hemos hecho este montaje ya en muchísimas ciudades y solamente tengo recuerdos buenos todos los nervios, los estrenos todo lo que fue la preparación Emiliano como se ha vuelto loco en pensar, en montar, en diseñar me llevo cosas maravillosas La Bohén, una ópera como nunca antes la habías visto una ópera que rompe los esquemas una ópera que rompe las normas ¿es una ópera de Puccini? es una ópera de Puccini es una ópera que termina una parte una etapa de la ópera clásica del bel canto y entra Puccini con una ópera que en ese momento y en esos tiempos era súper innovadora y que a día de hoy muchas inspiraciones de música para películas están inspiradas en Puccini o sea que hemos cogido un título que hemos podido transformar a lo que hemos transformado gracias al libreto ¿Habéis traído a Puccini en el siglo XXI? Le hemos traído y esperamos dejarlo Muchas gracias A vosotros